Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. ¡Bueno, boys! ¡Me abriamos a un nuevo vídeo de Zombies! Y el día de hoy, vídeo muy especial, porque como sabéis, está muy de moda Minecraft de vuelta. Y, pues nada, ¿dónde estás, Booth? Eh, no se ha subido la torre esta. ¿What the fuck? Bueno, estamos en un mapa de Zombies de Minecraft. Uy, es semi-oldschool, está aquí la RK5. Hacía mucho que no la necesitábamos en un custom. A mí me encanta ese arma. Bueno, tiene mini-Ester, ¿eh? ¿Ya lo iréis viendo? Eh, sí. Calavero, terrentón... ¡Ah, que se puede subir por aquí! ¡Basta! ¡Qué perrillo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos ahí! Es que me acuerdo, me acuerdo, y este mapa es la polla, ¿eh? Aquí está Quick, Booth. De hecho, te voy a dedicar una cosa. ¡Gracias! Un detallazo por tu parte. También me la voy a pillar yo. Sí, me tiro. ¡Uf! Va a golpe. Bueno, 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 bueno. Como se nota que Booth vino a fallar. Tú me has robado los de la primera, ¿eh, Pijín? Me he pillado la RK. Pues mira, ya llevas más. Cerdo. A ver, puerta, 2.500. ¿Tiene easter egg? Yo no sé. Mira, tu craft lever. Un stick y uno de coble. Tenemos que conseguir los palos. Sí, eso era parte del easter egg. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Qué guapo está, tío. Bueno, pues nada, chavales. Feliz miércoles para todos. Ya sabéis que tenemos vídeo de Zomis todos los miércoles y domingos. Ahí está. Y esta semana yo quería algo especial. El domingo. Os spoileo ya un poquillo. No me hace mucha gracia, pero lo tengo que hacer. Vais a tener revolving elevado y uno otra vez. ¿Qué lo volvería a subir? Uf, Booth. Rafaguita el pecho. Ah, sí tengo la RK, es verdad. ¿Pago? Ay, no me llega. No te llega. Puto bastardo ladrón. Yo. Totalmente. Si vas más zombies, borracho. Eso es verdad. Toma, toma. A ver. A ver, a ver. Que no se les ve el pecho. Yo voy a abrir en 0,1. Adiós. Mira. Piedra o tijera. Una, dos y tres. Papel. He ganado. Qué buen mi madre. Si has ganado tú. ¡Hala! Mira que me deja influenciar, chaval. Qué asco. O sea, yo pensando, bueno, ya me dirá que ha ganado él, ¿sabes? Ah, estoy muerto. Bueno, bueno, bueno. A ver, te noto nervioso. ¿Qué te pasa? Pues que si puedes venir y revivirme, nos pasamos la ronda 4, que no me gusta nada. ¿Te te ha olvidado grabar a ti o qué? No, no, no. Estoy, estoy. Estoy activo. Siempre activo. ¡Hala! Y me ha quitado el caramelo, de verdad, tío. ¡Hala! Creo que un palo estaba aquí a la derecha, póker. Ahí va. A ver, se supone que hay... Coño. Creo que un palo estaba aquí. ¡Eh! Mira, 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 mira. ¿Lo has encontrado? Sí. Ojo. Stick. Stick found. Vale, perfecto. Bueno, pues el que pilló doble tiro y no vea el palo. Vale. Buzz. Necesitamos dos palos. Porque no sé por qué lo he leído. Y el de piedra será para cruzar. Oye, aprovecha que tenemos por dos. Puto. Ah, sí. Eso estaba haciendo. Pero eres tú el que ha hecho cosas. Toma. Pa' ti, pa' tu pecho. Vale. Y una polla pa' tu culo. Ah, no, que estamos en Minecraft. Hay que ser family friendly. Me cago en tío. Bueno, puede ser lo que quieras. La verdad, en mi canal yo creo que ya te conocen. De hecho, un family friendly de calabundo cuadra. No, es raro, ¿no? Es rarísimo. Y si de repente soy family friendly, pensad que hay un saco de miles de euros detrás. Bro, profit. Pues no hay saco, ¿eh? Aquí no hay saco. Por eso lo digo. Kabun, arro el final. Coño, me pegan por la espalda. Me llevo susto. Vale, este muerto. Este también. No te alejes mucho que tengo el caputo. Vale, Kabun y juntitos. Uh, interesante. Abre algo, ¿no? Cerdo. Hay aquí un algo. A ver, abro este. ¿Un qué? Dios. Ah, es verdad que se va aftear. Perros, perros. Aquí se podía picar. A ver. Miren que picamos diamante. Solo se ha podido uno. No, mira. Putos perros. Pilla diamantes. Cuidao. Cuidao los chuchos, ¿eh? Hola. Cuidao los chuchos. Ahora pillo diamante. Minar en Minecraft es lo que más mola. Cobblestone faun. ¿Lo has encontrado? No, yo he picao esto y ha salido redstone. Vale, déjame picar algo, bro. Que no he picao nada. Y si me puedes ayudar aquí, la verdad que sería de gran ayuda. Si te estás forrando. Bueno, forrando. Me hice forrando. Ah, coño. Que nos da a los dos el dinero. Mira, aquí tienes redstone. Ahí está. Nada, redstone faun. Pero escúchame. Pica, pica. Ah, que hay que darle bastante. Hola, hola, hola. Diamond faun. Qué guapo, dude. Vale, munición. Y podemos montar aquí algo, ¿eh? Eh, a ver. Espera, en la sala del principio, ¿no? Lo mejor. Sí, dale, dale. Vale, estoy crafteando. ¡Vamos! ¡Uy! Cuidado, eh, cuidado. Yo no cruzaría la ligera, ¿eh? Lever. Pues yo sí. Pues cruza la ligera. Ala, se va rompiendo. Ya lo veo, tío. Yo he had cero stick. Ah, es que he probado. He probado construir aquí. Ten cuidado que en este se caía bastante. O sea, al principio. He encontrado un... ¡Hostias, hostias, hostias! Me encanta, ¿eh? He encontrado diamante, buz. ¡Ojo! El tío Gilitoides. Chaval. Ya ves, Gilitos. Gilitos power. Tendríamos que dejar uno. He tirado de un chicle, a ver. Vale. Yo tengo el de puntos dobles, ¿eh? Para los dos. Yo no tiraría más. Tan lejos de mí, pues no sumamos puntos. Vale, ¿podemos dejar uno? Sí. Vale. Sí, eso. Tírame una piña. Me encanta. Venga. Venga. Para comer ciruelos. Vale. He abierto el otro lado. Yo no me acuerdo ni dónde está la electricidad, ni absolutamente nada. Fica el diamante. Sin el drain. Mira, se puede disparar, ¿eh? Y se rompe también. Y los dos a la vez, creo. Vale, perfecto. Duelo. ¿Madera no se podrá coger de ningún lado? Eh, ¿cómo que madera? ¿Madera? No, los palos. Los encuentras y ya. Los sticks. Los palitos. Vale. Ah, coño, es verdad. O sea. ¿Cómo? Tú sabes que hemos montado la palanca, ¿no? Con un palo allí. He pillado una pieza de Wunderweave. Es que le he dado así como por reflejos. Ok. ¿Y esto? Turn on the power. Esto eran como bebidas raras. Que tampoco eran ahí la hostia. Vale, me tiro. Hasta el zombo, cuidado. No sé si eran de esas como temporales. No sé si te acuerdas. Open su tablet, music selector. No, no, no. Que puede tener copy. ¡Hola, hola! ¡Las bebidas! ¡No me jodas! ¿Qué bebidas? ¿Lol? Ah, depende de cuál dispares pondrá una canción. ¡Hola! Kingdom Hearts. Birth. Vale, sleep. Toma copy que te vas a comer. Bueno, si tienes la música bajada. Yo lo tengo apagado, creo. Oye, abajo no hay nada más, ¿no? Ojo he abierto. Vale, aquí no hay nada. Puto zombo. Venga, vamos. No me acordaba del parkour. Ni yo, tío. Y tengo yo el maldito picha brava este. Pero no mataba de una, ¿no? Yo creo que te caías y te quitaba vida. O sea, te... Sí, volvías como para atrás y te quitaba vida. Vale, estoy. ¡Qué guapo está el mapa de Minecraft! ¡Qué guapo está el mapa de Minecraft! Este es de lo mejor del mundo, o sea... Mira, pero es que hace las cosas como en Minecraft. El agua es exactamente igual. La chuve, K. Me la pillo. Ven, men. Que aquí hay cosillas. Voy, voz. ¡Eh! ¡Y coble esto! Piedra, piedra, mira. A ver. Vale. Piedra. Y la restona habrá que pillarla. Espérate, niño. Estoy pensando la posibilidad de que si hacemos esto igual... ¡Lol! Pues ya ves. Funcionó. ¡Coge, coge! ¡Oh! Y no lo glitchea. Es que esa es la gracia, ¿sabes? Que podría glitchearlo. Yo estaba un poco asustado, digo. Ya verás como lo hemos liado. Aquí hay una mesa de crafteo, ¿eh? Dos de reston. Eso estaba... Eso estaba todo guapo. He puesto dos de reston. Booth. Ponte... Da la pileta y ponte ahí. Ponte de frente, de frente. O sea, súbete. Ah, vale, 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 vale. Es un ascensor. ¡Hala, qué guapo! Voy. Yo subo normal, de momento. Te sube, ¿no? Bueno. No me ha subido, ¿no? Ah, pues igual es para bajar. No, no. Tiene que ser para subir. Eh, aquí hay una pieza, ¿eh? Sube, sube. What the fuck. Voy. Es que quiero hacer el ascensor, pero tengo el puto zombie aquí. Tío. Me tiran. Te has pringao. Voy a subir normal, y ya. Para el guapo existen escaleras. ¿A que consigo yo subir? Como subas a la primera me enfado, ¿eh? Pues lo voy a conseguir. ¿Hay algo más aquí, Booth? Adiós. Te ha tirado, ¿no? Sí. Por chasse gate, 2250. Eh, pieza de la luz. Sí, sí, te lo he dicho, te lo he dicho. Ok. Eh, ¿pagas la puerta o...? Sí, la pago. Puerta apagada. O sea, ha sonado un clean y ya. Sí. Hemos abierto algo. Tenemos pieza de la luz, esa es la gracia. Me gustaría tirarme la verdad. Sí, podemos. No está tan alto, Booth. Vale, entonces la redstone era para activar el mecanismo. Eso parece. Vale. Y en el lado derecho atrás no hay nada. Vaya puta mierda, en realidad. Pues sí, porque encima ni funciona, macho. Juega con los agujeros. Avancen, güeyes. Avancen. Avancen nomás. Ahí. Ya sé. Vale, o sea, hemos abierto esa puerta. Yo voy por aquí. ¡Uuuh! Vale, ya sé lo que hace la lava. Ah, bueno, mira. Lo he comprobado. Me ha hecho popa, eh. ¡Ah! Gracias, tío. Así se queda a gusto. Creo que ponía en el botón que esto es para mancos, pero... Bueno, lo somos. Yo lo soy. Yo en parkuría sabéis cómo me va. Está bastante por saco estar todo el rato ahí. Valuables requiere. Esto será almas, ¿no? Valuables. ¡Holo! Eh, aquí... De Scream 6, Valuable. Vale. Pone lo mismo en todos, ¿no? Que quieren algo valioso era o... Vale. No me acuerdo que era Valuable. Aquí no se puede coger esto, ¿o qué? Sí. Muy buena. Qué guapo, tío. La verdad es que ha sido... No sé, a mí me encanta cuando el juego nos trollea. Me cago en la madre que lo parió. Y yo que nos ha metido en la barca los dos y hemos peleado. Chao. ¿Sabes qué ha pasado, no? ¿Tú has pulsado algún botón? Sí. Hola, Buzz, ¿qué tal? Me echa un traguillo de agua. Sí, échalo. Echalo. ¡Joder! Que estamos como para ello. ¿Sabes qué ha pasado? Que... Yo estaba en la barca y tú la has dado y te lo he transportado a mí. Y me ha teletransportado, tío. Lo típico de Call of Duty. ¡Qué hostia de realidad, eh! ¡Joder! Hostia, por me ha dolido, eh. Y a mí porque, o sea... Este mapa es complicado el comienzo bastante y lo estábamos haciendo perfecto. O sea, es que... Escúchame, no te pilles la RPK y nos vamos directamente a por la otra. ¿Qué te parece? Pero con esta se hace puntos fácil. O sea, cuesta solo 500 y pues ráfaga, pum. ¿Sabes? En la ronda 3 y 4. Bueno. También te digo que... Claro. Puedes ir sobrado, eh, bro. Que esto ha dolido, eh. Joder, que se ha dolido. Mira que estábamos bien, tranquilitos. Habíamos conseguido todo. Sí, yo era el señor más feliz del mundo. O sea... Pero entonces hay un botón al lado que te mete en la barca. Claro, por 250. Vale. Vale, pues yo lo que estaba haciendo era intentarme subir. De hecho, estaba encima. Y por eso nos ha matado. Cago en la leche, tío. Mira que somos desgraciosos hasta para esto, de verdad. Es que me han jodido los esquemas, eh. O sea, tal cual. No te preocupes vos. A ver, ahora ya sabiendo dónde está todo... El problema es la pasta. Piensa que nos habían dado 2x2, eh. O sea... Calavera. Yo llevaba el caramelo de... De los puntos. Que también te digo que deberíamos abrir y conseguirlo ya. 2.390. Fuck. Fuck you, man. Fuck you, man. Eh, piedra ola o tijera. Y ahora sí que no me vas a engañar, cerdo. No, no. Te toca abrir que tienes más. Te toca abrir que tienes más. Y si no mato yo ahora, ¿qué pasa? Pero que luego abro yo la otra y ya está. Uy. 2.530. Pagada. Vamos. Ahora pillo el palo, ¿vale? Por fin. Abro esta y voy tirando piñas ahí. Este es el de la ronda. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Calavera. Calavera, abro. ¿Qué es el sprinting? Soltadme un por dos. ¿Pero cuántos hay aquí? No lo sé, muchísimos. ¿Qué chicle te ha dado? El de pasar de ronda. Nos da puntos, pero lo haré en este momento. Pujo el palo, ¿no? Sí, píllalo. Ya está, todo por saco. ¿Qué? En serio, tío. Hostia, la hago. La he hecho. ¿Qué te ha tocado? Percaholic. La he hecho. Si no me hubiera troleado el mapa en la de antes, te juro que no lo hago. Pero como vamos a necesitar pasta. Pues mira, yo no iba a coger este caramelo tampoco y lo he cogido. ¿Cuál es? Ahora lo verás. Vale, ¿se nota, no? Vale, ya está, ya está. O sea, sabemos cuál es. Bueno, yo te cojo todo. Vale. Colgestone found. Ah, claro que llevo vida. Diamantes por todos los lados. Joder, Galavuz, cómo se lo pasa, macho. Pu, 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 diamantes. Vale, bueno. Adiós. Get a puto. Espera, espera, espera. Que nos den dinero. Me gustaría pillar... Otros 800. No sé si renta esto. Sí, venga, toma. Toma Guz. ¿Qué te ha dado? Pídate, cositas. Adiós. Estoy intentando tirar la otra. No, titán, pues mira, vale. A ver, como duda, ¿dónde están las cajas? Solo hay una Eh, una caja de qué ¿Una caja? ¿Ah, sí? Sí Bueno Yo creo que yo no tiraría más de chicle O sea, ha sido ya esto como el Solo quiero el verde El aprovechamiento El verde por ir más o menos como íbamos antes A ver, que voy un poco sobrado, la verdad No te lo voy a negar Sería mentirte Verde He activado el este, eh ¿Cuál es el este, Bunz? Ah, vale, el puente Mira cómo te ha molado lo de las piñas, eh, puto Es el modo vago Venga Vale, hemos pillado tres diamantes Calabuto loco ya Diciendo qué pasa con la vida ¿Por qué vas a partir de los zombies? Bueno, si quieres ve al puente de arriba Y ves la pieza de Wunder, voy Vale, voy Otro por dos Eh, deberíamos de avanzar donde lo habíamos dejado Sí, sí, sí Quedarnos ya ahí Hay que pillar Por cierto A ver, la pieza de Wunder Estaba aquí en medio ¡Adiós! Claro, el chicle Una pieza La caja se me pira en la cara Me tiran Ah, pero la caja que es solo esta La que hay aquí en el spawn Sí, 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 no aparece otra No aparece otra, así que Bueno, Bunz Abro Vale, ya tenemos la misma pasta que antes ¿Puedes hacer el parkour complicado para pagar para mancos? Sí Vale, me encanta Sí, tú ven yendo por ahí y ahora voy yo para coger la chubeta No llevo piñas, soy un desgraciado Perros Vale, ya llevo piñas Vale Vale Ahí y ahí Bueno, has visto que tiempo récord, ¿no? Para llegar a donde estábamos Hombre, igual con la trampilla se ha notado, ¿no? Igual un poco Vale, tenemos uno de redstone Thank you for las piñas La verdad se agradece ¿Lo ha roto? Juan, vaya mierda de piñas Las de viuda Vale Aquí Esto demuestra la mierda de daño que hacen Creo que se nos ha bugueado, tío ¿El qué? Aquí No puedo pillar esto Ah, ha pasado algo Ah, se habrá bugueado y hay que romperlo ¿Tú crees? Sí Bueno, a ver, es el de redstone para el camino ese de arriba Sí, pues Espera, espera, espera Vale, vamos a hacer una cosa No activamos el este de redstone y ya está No actives el este por si hace falta para después redstone Sí, que ahora falta Ahora falta seguro Vale Esto sí que es bugazo, ¿eh? Me da un poquito de cosa No te lo voy a negar A mí también, a mí también Porque como haya que montarlo para pasarte el mapa Asusto Vale, subo Aquí había pieza de la luz y un botón Pago el botón Este botón que es lo que abre, ¿bús? Acuérdate de no hacerlo, ¿eh? No, no, no Que a veces la inercia... ¡Qué rabia, tío! O sea, va a salir todo mal en este mapa, ¿verdad? Vale, bueno No ¿Nos vamos? Dos por dos es Creo que está aquí todo hecho ya, ¿eh? Sí, en este lado sí Vale, lo habíamos dejado justo aquí Había una piedra, me parece O sea... A ver La piedra la ha pillado Vale, el falzado Vale, el otro ¿Dónde estará? Pues cruzando Cruzando en barca Vale, pues cruzo, ¿eh? No te acerques a mi bastardo ¡Ue! ¿Se petarán? ¿Se romperán? Vale ¿Caravenen? ¿Recuerdas dónde estaba el palito? Sí, en una esquina Donde la casa En una esquina Donde la casa Aquí Lo tengo No era fácil de encontrar, ¿eh? Encontrar a luz Hostia, he pagado la barca ahí Podría haberla pagado Para que vuelvas Y ya voy yo Pero bueno Pues sí, sería genial Habría sido genial Ojo Aunque hay unas escaleras Eh, voy a apuñalar la reston, ¿eh? No me apetece jugármela nada No, yo la estoy apuñalando también, ¿eh? O sea que A ver, la reston parece como Lo típico que es como secundario Pero ya tú sabes Lo que puede pasar Se buguea otra vez aquí, ¿eh? Buz Hemos perdido dos más ¿De reston? Sí Joder, a mí no se me ha bugueado Una de las que tenía Diamantes, ¿no? ¿Ves? Aquí están Y no deja pillar ni una ni la otra Qué raro Coño Vale, la puerta está como se abrirá Desde arriba, ¿no? Habrá que montar aquí algo Ya sé por qué es Casi seguro ¿Por qué? ¿Por qué? Por el restart Piensa que cuando usas el restart level Hay cosas que se buguean Pues jaja, ¿sabes? Es lo único que te puedo decir ahora mismo Jaja, que me cago en su vida ¿Cogiste la pieza de la luz? He pagado algo Sí Me puedo tirar aquí, ¿no? Oye, cuño Yo no lo haría, ¿eh? Aváncele, güey Ya hemos pagado dos botones de 2.500, ¿no? A ver Pues esto se ha tenido que poder abrir WTF Esto ha sido echapado, ¿eh? Buz No habrá algo para montar En algún lado Ah, ya sé Ya sé Ya sé lo que falta Coño El palo lo has encontrado, ¿no? Otro caputo Sí Pues de momento vamos a A activar el otro puente Que no sé si llevará algo o no El otro puente, ¿cuál es? Eh, dale Para que vaya hacia ti Y ahora te pago para que vuelvas Vale Yo creo que esto tiene que ser almas, tío Qué bringado Va a la cabeza, tú te has pegado Son últimos, Buz Si le puedes meter una Una verga Podés Vale Venga Ah, pero si la has pagado tú Claro, porque si no, no Ah, bueno, claro, sí Nada, nada Te digas A ver Esto se puede cruzar Ya, esto ya se puede cruzar Hostia, está en la zona del dragón, ¿no? Vale, ya se puede ir a la derecha Vale Sí ¿Y el otro puente lo has activado? No Pero el otro puente, ¿qué era lo que tenía? Pues la caja viuda Y pues puede que un palo Vale Puede, he dicho Estoy seguro Ojo, pieza de Wunderfish Está claro Que iba a haber algo Por supuesto De Wunderfish Sí De Wunderwish, ¿no? Wunderfish Oh Sí, me encanta Madre Lo que me acabo de encontrar aquí Hola, buenas tardes Adiós Bueno Oye, ¿por qué llevas tú tanto dinero? Puto saco de mierda ¿Por qué saco de mierda? Cacho de puto Cacho de puto A ver, vamos a analizar la sala, ¿no? Sí ¿Y la luz dónde se activa? Casa de Dios No lo sé A ver Me doy la vuelta yo Eh, ¿cómo que en game 30.000? Sí, se podía apagar el final Pero Pero si tenía todavía easter egg, ¿no? Sí Aquí pone tres puntos Ah, mira, mira, mira Ya, vale Le he dado Eh, hay que darle a los tres puntos Y había uno de abajo Sí, sí, sí A ver, le doy ¿Has dado a los de abajo? Oh Antorcha encendida Vale Solo una, ¿eh? Solo he visto una Vale Pues ven, sube, sube, sube Ya está dado No, aquí, aquí Esta ya está dada Y por cierto hay una interrogación Vale, pues ahora ¿Ya? Eh, seguro que le has dado Missing parts Eh, sí Sí, sí Ya estoy seguro que le he dado Tiene que haber otra, ¿no? Sí, aquí abajo Quizás se llenan almas ¿O qué? Aquí Ya le he dado Ahora voy ¡Oh, Dios! Hasta luego, Calabuz Te quiero Ah, que le has dado sin querer, cabrón Acabo de ascender Me cago en mi madre Estoy en el titán Paca punch Bueno, que no tenemos ni la luz Ya ¿Dónde se montaba la luz? Ala, ala, ala Y ahora como bajo No me jodas Calab Dime Que estoy arriba Ah, coño Missing parts Claro Son las piezas de la luz Podré bajar, ¿no? Eh, que sí Sí, sí He cogido una pieza de la De la bunder, ¿eh? ¿Y cómo bajo? Pues con el tiempo Adiós Estoy bajando Madre mía La de perros que hay aquí Vale, has cogido una pieza de la luz Tenemos las tres Hay que montarla Es que yo te ¿Te puedo confesar una cosa? Eh, sí Puedes Yo lo he jugado varias veces O sea, a falta de una, ¿eh? Hombre, yo este vídeo Lo tenéis en el canal Lo jugamos ya una vez Mínimo Pero es uno de mis mapas favoritos, ¿eh? O sea, quiero decir No tengo ningún problema Y no me cuesta nada jugarlo Pero, pero vamos Que ya lo he jugado varias veces Entonces Esa sorpresa de niño Que tienes tú No la tengo Es que yo no me acuerdo O sea, ¿tú sabías que subías? Sí, claro Amigo, puto O sea, yo lo disfruto Y me gusta Pero hay cosas que pues Obviamente no No voy a falsear aquí Y voy a ponerme a decir ¡Wow! Puta, es a partir de ahora Falseado, ¿vale? A ver cómo quedaría Vale Necesitamos saber Dónde se monta la luz A ver si por cualquier casual Sabes dónde se monta la luz No, es que había un easter egg Del que sí que no me acuerdo De una parte Pero no había que hacer algo aquí, tío Sí, por aquí había que hacer Un llenar almas O sea Colocar algo ahí Y llenar almas Pero si te digo Que no me acuerdo de qué era ¡Eh! Ahora ¿Qué ha pasado? Algo Hay un cuadro ahí Vale Eso es parte Hemos colocado un diamante Un diamante O un bloque Vale ¿Y habrá que llenarlo o qué? Claro Hay que ponerlos aquí Sí, sí, sí Eso es Para crear el rayo este De luz del averno Que te da luego ventajas ¡Ah! ¡Caro! Te va a dar las ventajas ¿Cómo que las ventajas? Sí Tú puedes Crear una especie de De foco En Minecraft Que te da una ventaja Tengo una sensación Un poco turbia Y es que el redstone Sí hace falta Bueno, a ver Tenemos de sobra, ¿no? ¿Por qué no hemos montado eso? Ya, pero son dos Y hemos perdido tres Ya, pero coño Tenemos más de dos ahora mismo Sí, no, pero que Y... Claro O sea Hemos perdido tres O sea No hemos usado dos Y hemos perdido tres Ya Entonces Sí, he entendido Que seguramente Puede que estemos un poco Jodidos con eso Bueno Oye Mata por aquí cerca, bro ¿Se llena o no se llena? No lo sé Ante la duda Se tiran aquí Un par de piñitas Oye Y la luz O sea Yo creo que está en el principio, ¿no? Valable Ah, no, es que hay un montable Nos falta pieza Es verdad ¿Cuál? Eh, pues no sé cuál Pero nos falta pieza ¿Pero tú no has cogido otra? Eh, no De la luz no Es que me Lo del problema De no encontrar la pieza de la luz Creo que no es algo Que no haya pasado antes Vale, o sea Faltan Eh La mano Tiene que faltar la mano Porque he cogido El panel tuya lo has pillado Sí He pillado panel y palanca Vale Panel y palanca están pillados Tío Tiene que estar en la zona del dragón, ¿no? Es la única zona que no nos ha dado Ahí había una pieza de Wunderwave Pero no No encontré más Va a dar Media vuelta Lo que tiene su lógica Es que en esta zona Ya deberíamos de tener la luz O sea que yo creo que va a estar O si no Eh, donde la viuda puede ser Ah, no, pillaste ahí también una Una pieza La palanca arriba Donde lo de Reston, dices, ¿no? Me molaría dejar uno O sea ¿Y CR? Sobre todo porque voy rojo Bueno, pues Yo tengo Bueno, pues chicos Siguen saliendo, ¿eh? Sí, sí, ya veo Yo aquí tengo zombos Hombre, y yo Si hay un subterráneo, bro Ya Con una antorcha Que sí Sí Que la acabo de encender Claro, porque Eso es para activar Para volver a subir Intenta dejarte tú uno Porque yo en la zona en la que estoy Tampoco estoy como para elegir, ¿eh? Vale A ver ¿Dónde puede haber aquí una pieza del escudo, tío? O sea, de la luz De la luz Es que creo que era lo típico que decías Joder, ¿cómo hemos podido ser tan ciegos? Pues algo así ¿Y tú no crees que estará O en el principio En el otro lado? Bueno, tengo que dejar uno Y no tengo No tengo piñas Muy bien Yo llevo una Llevo varias A ver, voy Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Y esto no hay O sea No entiendo nada ¿Dónde estás? Aquí Bueno, al menos se han quedado parados Hay uno tuyido ¿Ah, sí? Sí Pues que no muera Lo intentaré A ver, buscar Buscar y destruir Pero ¡Ay, Dios mío! Que nos quedamos pillados en la pieza de la luz Pero ya es necesaria para algo, ¿no? Para tener la luz Vale Ja, ja, ja Ja, ja No me lo esperaba Mira, a ver si te deja pillar la reston ahora El diamante será No, no La reston Que estaba bokeada Ah, no No me dejaba That fucking bug, man Pero es que aún así Hay dos troncos aquí Espérate Te decían que tenías que montar algo, ¿verdad? O sea, tú me has dicho que faltaban piezas Eh, sí Sí, sí El de la luz Donde se sube al pack a punch Ahí hay una mesa de crafteo Donde se sube al pack a punch Ahí ¿Dónde el titán? Medio Donde el pack a punch O sea, donde lo que te sube Ahí hay una mesa de crafteo Estoy crafteando algo aquí Coño, ¿te deja? Ya está Tenemos la luz ¿Dónde? Madre mía, que la buce en el principio, hijo A ver Tío, si eran dos piezas Ah, coño Podríamos buscar ya Vale, pero había otro Había otro crafteo Que es en la sala del final En medio Hay una mesa de crafteo Y pone No tiene suficientes piezas O algo así Claro Nos faltará Pues Un reston O algo de esto, ¿no? ¿La sala en medio? ¿Parte de arriba? Sí, en medio Sí Vale, aquí Bueno, pues Bud Tengo una noticia buena Y una mala para ti ¿Cuál quieres? La buena Pues que ya tenemos todo montado Ah, ¿qué pone? La Wonder Wave La tengo en mano Ah, vale O sea, nos lo hemos pasado ¿Te das cuenta de O sea, de la pasta que tengo yo, ¿no? Sí Que casi Podría hasta acabarlo Pero hay una pregunta ¿Esto qué? ¿Esto no lo vamos a intentar llenar De alguna manera? Sí Vamos a intentarlo Pero Seguro que hay que hacerlo así Porque igual estamos haciendo el puto pringao Oye, acércate tú Y dale cuadrado Porque yo le he dado una vez Y se me ha puesto esto Le he dado, le he dado Es que se te ha puesto esto Es un bloque de diamante Sí, lo sé Ah, que hay límite de perks O sea, tengo tres Y ya Claro Esto te da las ventajas Para pillar más O sea, cuatro, joder Vamos, putos Estoy encerradísimo, ¿no? Vamos, putos Pues voy Yo puedo seguir disparando aquí Pero no veo que se recargue esto No parece, ¿no? No, no parece Igual hay que Matarlo estando adentro Quizá hay que matarlo en este round Y somos unos pringao Valuables requiere Y pones el diamante Y ya Los insects valuables Yo sigo pensando Que falta la redstone, ¿eh? ¿Y dónde se pondría? Pues en los otros ¿En qué otros? Bueno, primero hay que probar Sí, pero en los otros ¿En dónde pone valuables requiere? Vale Vamos a ver Si podemos hacer algo La buena bugueada, ¿eh? Y una buena thunder Malo será Que sigue estando la resta Ah, realmente no nos lamentamos tanto Porque creo que es lo que dices tú Que era para ventaja adicto, ¿no? Sí, yo creo que sí Para ventaja adicto Se ha quedado una bugueada de la leche O sea, lanzar la piña Y se queda aquí pillada, ¿eh? Me suena algo de una librería Una librería Pero que estoy rayado yo, yo creo Eh, a mí también me suena, ¿eh? Pero creo que sea otro mapa de Minecraft Puede ser Puede ser, puede ser Ojo Porque en el castillo no hay nada, ¿no? No parece Vale, bueno Puto Puto Pues yo si tú quieres Tengo dinero Pues... A ver, me sale un poco mal Porque me va a quedar con Con la intriga de ¿Qué es esto, tío? A ver Bueno, es que no hay ninguna forma De glitchar el reston Y cogerlo, ¿eh? Pero tú lanzas una piña Y se queda En el borde, ¿no? Eh, sí, está Sí, sí, ahí te estuvo invisible O sea, se nos ha bugueado Por la reston Sí ¡Eh! Vale ¿Cómo? Vale, había que saltar sobre él Espera Vale, lo he colocado Vale Vamos a ver si ahora podemos llenar Es que me da que lo otro es con los bloques de reston O sea... Pues puede ser Es un bloque de diamante y uno de reston Pues sí, puede ser Ahí ya sí que me cuadra más, ¿ves? Solo había que saltar por encima, bro A ver si a ti te deja ponerte encima Y darle cuadrado Nada, ¿no? Te dice lo mismo Pero ahí voy a ver aquí Nada, primero se llena y luego se coloca Nada, voz Eh, Abel Si quieres lo compruebo a toda hostia No, no, no Es seguro Es seguro Vale, vale O sea, es seguro y ya está Se nos ha bugueado y no podemos acabar esto Esto te da algún tipo de ventaja, ¿no? Sí, probablemente Probablemente Ay, qué pena, tío Ya Duele, ¿eh? Duele Duele porque lo tenemos ya hecho Pero bueno, vamos a apagar Mapa completado A ver, el mapa mola mucho ¡Chavales! Si podéis jugarlo Si me proteges yo lo miro en tiempo récord O sea... Vale, pues venga, súbete aquí arriba en medio ¿En medio? Sí Aquí, aquí, que está más protegido Ok Vale, puedo confiar ¡Uy, mis encantamientos! Sí Ah, vale, es el final Puedo confiar en ti, ¿no? Sí, por supuesto que puedes Te lo miro en tiempo récord A ver No es que puedas Es que si tardas un poquito Pago yo el final, ¿vale? Vale Parece bien Bueno, de hecho Son 30.000 Ojo Le voy a tener la pasta Vamos, putos Vamos, putos Vale, estoy casi Sí, justo, justo Es el bloque rojo, ¿no? Es bloque de redstone Sí, sí, sí Pues ya estaría G-WellPlayant Report bot lane for feeding LOL Eso es del LOL, tío ¿En serio? Sí Reporta la línea de abajo por fedear ¡Vamos, hola, chavales! Mapa del día de hoy La verdad que bastante guapo Pero hay que decir que el bug Me ha jodido bastante Porque no lo habéis visto completo ¿Qué pasaría? Supongo que nos darían todas las bebidas ¿No, bug? Eh, sí, sí Lo he comprobado también Por suerte No pasa nada Eran bebidas O sea... Vale Bueno, pues teníamos el carámeno de la trampa Nada más Gracias por haber estado Recordaros Todo el mundo que está viendo el vídeo Suscribiros al canal Dejar vuestros me gusta Y en la descripción de este vídeo En la segunda línea Tenéis el vídeo de Butes También es KingClap Está por ahí Nos vemos Vamos al lío Y en la descripción de este vídeo